Que hermano, esto es muy común. Que hermano, esto es muy común. Mucha paz profetizar, mi hermano. La chacal dice que es esto mismo. 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 Y... La chacal dice que es esto mismo. La chacal dice que es esto mismo. La chacal dice que es esto mismo. La chacal dice... 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 Entonces... La chacal dice... La chacal dice... Y... La chacal dice... vamos por más Génesis 4, 11 y 12 según Moisés vino Génesis 4, 11 y 12 si chilevo ti que te que un ccumta maldición libano mila bu no ne buchus coplal cain ccumta maldición libano mila y bo chaval yalta maldición dis negocione bueno es cancha el cusiti yalota maldición no ne mianocutukun competencia maag maldición maltaje tajas vi competenciam es que hoy buchutal su presio alabo no porque hoy buchutal la competencia maag maldición haz vi competenciam mila togo becne muyok buchbat ole ta competencia lia a negocia muyok buchbato si al presio jutuk pera hasta ahí nomás haz vi competencia pero menos bato buchutic peruyan de misa y lincha capsa cape chua holst y echa falta la competencia buchamul maag su multi echa alta yuncha el dia le mota maldición mojbo otamul es que chailin chacap chailin pero mila togo becne muyok buchia el negocio chialhutuk pero muy buchbato entonces 12 se mila loco mila tzun besbelti osileti vano mila muyuk chak tal sat muyuk chichi ah va cae el anti maldición un cha mila tzun de la yun muyuk chak sat yun muyuk chak el negocio muyuk chak canal muyuk chak bec yunch katsa jabil yun entonces yan liyanone errante y extranjero cha es tabanomil si errante cotkobil extranjero ech el be muyuk chak nakih muyuk chak upina bozila banomil nakik buza kai kun likel hun likel jod en otras palabras muyuk chak buzila chamot schak e palzatot libi nikeli antze cotemota natajone gune jamal chaval cotemun bozila estoy seguro chaval lieku kundik mi buzila kote maldición yo creo que bozila muzito bozila muzito bozila balotita bendiciones palabra de dios esto es claro bachal dikmas si baumeon porque bueno ya kalmet si bao bachal saco tabun oyan mateo 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 18 24 mateo 18 24 me tale maldiciones mi hermano hoy otro junita 18 24 y 25 24 oley jun binik muzita yun yil tiajwalile tiajwalile tiajwalte ilile hoy le yil diez mil talentos muzita suti ilile tiajwalil neil ajjal mushtoh yun teke mushtoh chon bic yahnil ¡Maldición! 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 este es elcks de su hijo que le dijeron los hermanos mi hermanos que le dijeron que le dijeron tiene más que le dijeron el cava Pero me la va a cuente entonces la Palabra de Dios. Entonces, Lucas 10.30. 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 ligerico en la jericón hermanos para que la el cuchillo al bolígrafo 31 caralota jerusalén batajer y cones nupo cota b l pero yo el valor de jerusalén yo lo bajo hasta jericó muy salta jerusalén de hermano muy salta jerusalén mi hermana en otras palabras así lexica porque hay mucha locura y otras con dios oigan o calletas con tico ya nota y otros con cajual tic mucho estar en el mataje jerusalén mi hermano ya no tan l que biblia chalea milagros de jerusalén milagros pata jericón hoy electa y ne y mauna son las patas cotón que se oyó un quiere decir por patina por patios y por patia mil snitch na scoto el cruz y hayan y un dior balón a jerusalén mucha locura jerusalén mi hermano mi hermana la jacal tic hasta poco a su ministerio he hecho un poco por patina como corta elushima por patina por patina por patina por patina y La despojaron y más nos despojó. Más nos despojó. Más nos despojó. Y después, nos despojó. ¡Much! ¡Ya dije que se comió! ¡Ya dije que se comió! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi hermano! ¡Permisí que es el bebé! ¡Ay, pero! ¡Pero es que el bebé! ¡Y el bebé! ¡El bebé! ¡Olése nesse bebé! ¿Y qué era loco? ¡Muchas amores de Jerusalén! ¡Bijanme mi hermano! ¡No es loco de Jerusalén! ¡Cuanto es el bebé! ¡Ebreos 12, 16! ¡Sugún Pablo! Está hebreos. Está Corbatel 12, 16. ¡Deja mal sal! ¡No me cantic! hoy mucho gesta escuchar es aún un mecán tico y uno por mi cario el color profano con fornicario cornicario y al el tamul y así escuchar adulterio y me voy a chaval adulterio muy bajemos a adulterio esta doctrina muy bajemos a adulterio literal muy bajemos a adulterio en negocios nunca paso adulterar las cosas de dios mi dios esto es ya con permiso que es lo que entonces el adulterio en negocios tanto literal y tanto en negocios de dios está escrito algún mensaje al respecto no me lo pierda hasta que es la capa pendiente oyan como es bajar quedar bajo fornicación o adulterio espiritual en negocios literales y en negocios negocios de dios y entonces el adulterio o la fornicación y profano una misión acusí palabra profano profanar y entonces el adulterio o la fornicación y profano su interés karil yo completo la palabra profana Dios abriga sparkle Un Pablo a los hebreos. Por último, Marcos 9.41. ¡Lizón o calás al contí! ¡Qué chaval bendición de copta contí! 9.41 y un Marcos. ¡Muy hoy mucho es que la enbot! ¡Y su cubo! ¡Tes vente acá! ¡Jualdique! ¡Leé! ¡Sacal mezcal! ¡Vo o tecne! ¡Y un me bisbilota viní! ¡Bisbo! ¡Mi hermano! Entonces ¿No lo que estábando de bisbo? ¿No lo que estábando con un refresco siquiera? ¿No lo que estábando con un refresco? ¿No lo que estábando con un refresco? ¡No me barró o mi hermano! ¡No tecne un beso! ¡No tecne un beso! de veras mi maldición es mucho hostal maldición es mucha tic tal a tu mi hoy maldición entonces Entonces Siempre hay pretexto en las cosas de Dios. Entonces Miquel Batiké, mi hermano, es tiempo de que Chistuku Batikutu Kai Betikusams meló la palabra. 941 me echaba cuenta Y hasta la tarta comenza bendición maldición maldición ahora es nuestro hermano Salvador Gómez también nuestro hermano Salvador Pérez yumbo, mañana se dice agua, yumbo bendición no hace falta mi hermano siembro y refresco, siembro y belil siembro y tamale entonces maldecido yo tic oh mi hermano teito libucho oita maldiciones teito libucho oita maldiciones la yachanti entonces la palabra de Dios baluca y tic kosman de kajualtik helo shali a vee helo shali yet yo mal a vee mi hermano mal guajo maldición hoyot bendecido hoyot mi hermano bendecido hoyotik mi hermano uchal hoya bocil hoya na hoya bachnil hoya nichna hoya amigos hoy toco un refresco hoy toco un plato comida hoy toco algo bendición la palabra de Dios la palabra de Dios maldecido hoyotik ya ya chkom tabok tic tic balca y tic entonces la palabra de Dios la condon tic belchabel skops mantal tic y Dios se ya botik y si ya botik batel más bendición y y y Gracias.